¡Bien, bien, bien! ...el señor Armando Segurgo, que hace 15 días, ...cayeron con la cara al sol, ahí en el Pacífico, precisamente... ...con el saludo de mis hermanos. Se los mando a cinco, y voy a... ...el cinco hasta la fase. Bueno, tenemos la presencia del señor Jorge Ayub Guerrero, ...en representación... ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ...y también tenemos la presencia deligenciada Rafael Rosales Díaz, ...jefe del Departamento de Promoción Deportiva de aquí de Matamoros. Gracias, señores, por su asistencia y darle mayor realce a este evento. Otro tercer lugar que cayó con la cara al sol hace 15 días, ...precisamente aquí en este mismo campo, en serie de pénaltis, en el quinto y cuarto pénalti perdieron, ...es para el equipo de los Penas, ¡el refugio! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ...se lleva ahí su trofeo, ...no ha creído el otro lugar... ...este el consejo de la liga municipal de Puyo Romano. ¡A ver ahí la consabida foto! Ahí está el licenciado Rosales, el señor Jair, que es la presentación de la fraternidad. El sábado Alberto Redondo, que ya lo conocen, y está en el revés. Es un expresidente y espesorero de la vida. ¿Especial? Y acá se empotó el fuego, cuatro cuatro. Bueno, ¡profelo especial! ¡Profelo especial para el líder general de la competencia! ¡Es para el equipo de transmisiones! ¡Es cariño! ¡Bien! ¡Sí, quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Tú bien, mi niña! ¡Quieres llorar, me inflation! ¡Fuerza bien, mis hijos! ¡Fuerza a la foto, volteando frente! ¿Eh? ¿Quiere ser campeón? Vale 50, güey. 100 pesos la foto se te va a hacer. ¡Taxi! ¿A 50, la pinca? ¿Y cuánto? ¡Fuerza! 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 ¡Susco! ¡Campión de ganado! ¡El máximo romper redes de este torneo! ¡El pertenece al equipo de F. Mancha! y lleva con nombre Francisco Hernández Paco Hernández y el segundo campeón de Alejo es el Galo 2 ya señores, ya estuvo subcampeón, digno subcampeón de este torneo que cayeron aquí con la cara al sol es para el equipo de S. Mancha es el campeón de Segura de Segura Agánsete poquito S. Mancha salga a su trofeo que lo acredita como campeón de este torneo de la Liga Municipal de Fútbol de Matamoros ahí pasa la Liga Municipal de Fútbol de Matamoros gracias Tino por esta participación y el tricampeón de la Liga tres veces consecutivas campeones en esta Liga Municipal de Fútbol de Matamoros es para el equipo de transmisiones ¡Escaraña! ¡Gracias! 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 ¡Aquí va! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Vengan a secar este campo! Acaban a ver que hay entre 6 tragos, seguramente están creyendo el 4x ¡Sí, sí, sí! ¡4, 4, 4! ¿Qué es lo que te hace? ¿Eh? ¡Motos 4, 4, 4, 4, 4! ¡Canta los Cora! ¡Y Montecamarios! ¡Rápido, rápido! ¡Colante! ¡Échame esa! ¡Adiós! ¡Ahí te las paso! ¡Ya me pasa el...! ¡Vámonos! 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 ¡Toda la banda, ¿no!? ¡Hola Banda, toute la banda! ¡Vámonos! ¡Call a la banda, toda la banda, todo la banda! ¡Vámonos! ¡Vámonos, toda la banda! ¡Vámonos, pient Love! ¡Esperoועon!